hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo una previa de el iprix de santiago de chile de la temporada 1017 o 1018 fórmula es bueno antes de partir quisiera decirles que quise hacer una excepción con respecto a ser previa de la fórmula e bueno yo la hice con el solo motivo yo voy a hacer una previa solamente del iprix de santiago de chile y sólo por el motivo de que se va a correr acá en santiago de chile precisamente y bueno como sabemos se disputará el sábado 3 de febrero y será la cuarta carrera de la cuarta temporada 2017 2018 la fórmula e y bueno y sería y para mí va a ser muy interesante ver el iprix de santiago de chile porque como sabemos yo soy fanático del automovilismo y me encanta mucho y me encantaría mucho asistir a esta a esta carrera y bueno seguramente el próximo año seguramente el próximo año puede que haya fórmula e de nuevo acá en santiago en santiago de chile como sabemos va a recorrer el circuito va a recorrer la plaza italia va a recorrer la alameda va a correr recorrer el parque forestal el río mapocho y la avenida santa maría y 6 y va a ser una carrera muy entretenida es muy interesante y bueno espero que sea así y con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo adiós camifuera chao